¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estás! ¡Estoy hasta arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay un hoy aquí, algo peligroso que parece Sirve para, pues, caer a las demás islas, eh Ok, ok, ok Hay que armarnos porque en cualquier momento Nos pueden llegar ¡Oye! ¿Tocaron cofres básicos? Tengo una espada de madera ¡No! Bueno, pues, RIP New Minecraft en este mapa En lo que agarraba el cofre ¡Así que bueno, hermano! ¡Vamos! ¡En ti queda la dignidad del canal! Ok, ok, 4, 4 No tengo espada Ok, estoy en la última isla ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, muy bien Creo que tenía una mejor espada que tú, ¿no? Mira, ¿se ven los espectadores? Puede ser, eh No lo sé, pero tal vez Ok, ok, ok Mira, me paso esta espada aquí Sí, sí, sí ¡Hola, espectadores! ¡No, no, 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 no! Ok, hay alguien arriba Es lo bueno de este mapa En cualquier momento te puede caer alguien Es mejor revisar siempre arriba Porque abajo es más complicado que caigan las personas Bueno, más bien que lleguen a ti ¿Dónde estás? Y arriba, con un simple salto te pueden caer Quedan 5 jugadores solamente, eh Subo Tú puedes, tú puedes, tú puedes, crack ¡Con mucho cuidado! Ay, no Ay, 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 nanita Ok, shh Ahí está de crack Se quemando, se quemando el suelito Perfecto Pues aprovecha la estrategia Ya he hecho agua, eh Ya he hecho agua y todo Muy bien, muy bien, muy bien Estrategia sigilo Se le llama a esto Con cuidado Con cuidado Ay, no ¡Ah! ¡Y, amigo! ¿Dónde creías que estaba? Revisa tus espaldas, compañero Porque parece que alguien te aniquiló ¡Ah! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡Excelente! Queda una solamente, eh Y puedes ganar la partida Está hasta arriba Está hasta arriba, está hasta arriba, está hasta arriba ¡Ah! ¡Oh, perfecto! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Hamos ganado! No sabemos qué le haya pasado al otro jugador ¡Oh, no! ¡Ah, no hemos ganado! ¡Falsa alarma, falsa alarma! Olviden lo que estábamos diciendo Ok, 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 ok ¿Cómo emocionar a dos personas en Minecraft? Sácale cohetes Juegos artificiales y piensa que ganó No estaba, no estaba, no estaba, no estaba aquí ¿Sí, no? Creo Creo que estaba ¡Oh! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, GG! ¡Es la victoria del lío! ¡Uh, uh, uh, mapa! ¡Uh, uh, uh, super bueno! ¡Súper bueno el mapa, eh! Muy bien, ya estamos en otro intento por conquistar este mapa Y ya saben que siempre nuestro objetivo es como quedar los dos al final Pero espero que ahora sí no me maten porque hace rato me cayeron luego, luego Ok, 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 hay que durar los dos hasta el final ¡Hasta el final por siempre! Aunque aquí estoy viendo que no dan como cosas muy chetadas que digamos, eh No, ahora a mí me mataron ¡Ahora a mí me mataron! ¿Dónde estás, compañero? Ok, sube, sube Ok, me vas a... ¿Abajo ya no hay? ¿Me vas a espetear? Abajo ya no hay ¡La llegada del New Minecraft! ¡Tú puedes, tú puedes! Están... ¡Están peleando, están peleando, están peleando, están peleando! ¿Más o cuatro más? Unas tres islas más ¡Ah, no puedo poner bloques! Y es el único, es el último que queda y es el que me mató ¡Uh! Entonces, peligroso Peligrosos, peligrosos Está con una manzana dorada Cuidado, eh, cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Ganaste! Pero ya sé que son los que gané ¡Maldito Minecraft! ¿Por qué me ilusionas? ¡Salta! ¡Salta a la isla! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Cayó! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Ah! ¡Lio! ¡Me tiro al vacío! ¡Por qué soy! ¡Lio Minecraft! ¡Uh! ¡El contigo! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Dos partidas! ¡Dos victorias para los hermanos Liu! ¡Una para mí y una para ti! ¿Sabes qué significa? Que la siguiente Los dos quedamos al final ¡Eso! ¡Quiero que pase! Bueno Ya después de esas dos partidas de victorias Ahora sí Esta Tenemos que quedar los dos al final Y hacer puber Entre nosotros ¿Será posible? ¿O matarán a alguien primero? ¡No lo sabemos! Así que hay que descubrirlo hermano No vi ahora sí En qué parte estabas de mí Yo tampoco vi Yo tampoco vi Pero Que eso no nos quite las ganas de ganar Ok Como una manzana Y voy por el primero Uy Ok ok Voy a matar el primero Me la juego ¿Qué tal compañero? Listo Casi me matan Casi me mata un Steve sin armadura ¿Le ganaste? Le gané Los Steve son peligrosos Nunca hay que confiarse Oh oh Estoy hasta el final Creo que tengo que subir Creo que te veo Creo que te veo Tú continúa No es cierto Yo estoy hasta arriba ¡Oh! Estamos de borde a borde ¡Uah! ¡Uah! ¡No! El New Minecraft hizo de la suya Se mató uno de los tantos Yo encubierto que tengo en el mundo No puede ser Ya no confiaré en ti Lo siento Es que yo he armado mi ejército Mientras tú no estabas ¡Oh rayos! Ok ¡Oh! ¡Ahora viene un New Minecraft a atacarme! Ok Pero los New Minecraft no son buenos Fui bepeando Uy perdón No has entrenado bien a tu ejército de New Minecraft ¡Wow! ¡No! 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 ¡Uh! ¡He muerto! Me llegó otro New Minecraft Y después Me mató ese Justo ese ¡Uh! ¡Lo maté! ¡Soy bien pro! ¡Vientos! Estas partidas se van sumamente rápido Y ya quedan solamente tú y otra persona más Así que ¿Puede ser otra victoria para nosotros? Puede serlo ¡Puede ser eso! ¿Ariba? No lo veo Ah, está abajo ¡Mira! Está como construyendo hacia arriba ¿Eh? Puede Está haciendo como un puentecito ¿Eh? Lo puedes tirar Ok, 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 ok Ya sabemos dónde está el objetivo Tírate y planea en el aire y cae en otra isla Ya quisiera Ok Rompemos esto Ya está ahí abajo de los árboles ¿Eh? Está en los árboles Está abajo de los árboles ¡Vamos! Es un stiff Los stiffs son peligrosos Antes nos burlábamos de ellos Ahora son de cuidado De supremo cuidado Está abajo del aire Está abajo, está abajo, está abajo Y todo tuyo ¡Aaah! 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 Y ya pide Tírate ¡Aaah! 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 Así que ya es que planeara ¡Ve si es posible! ¡Aaah! ¡Vamos a intentar en la segunda partida! ¡Aaah! 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 El objetivo de esta partida Será planear Porque yo estoy hasta arriba Así que puedo llegar fácilmente A los jugadores de abajo, hermano Creo que tú también Así que vamos a intentar el planeo Porque no se van a esperar Que lleguemos de ese lado Se esperan que lleguemos por el hoyo ¡Aah! ¡Vamos! Lo tenemos que intentar O si no moriremos En el Inter Exactamente Pero vamos a morir contentos Porque intentamos Y completamos un objetivo ¡Aah! 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 ¡Ay! ¡Casi! ¡No! ¡Medio corazón! ¡A ver! ¡Aah! ¡Excelente! ¡Me oye! ¡Metal de vida! Estamos muy altos Entonces entre Isla y Isla Sí, 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 sí Pero mira Eso no se lo esperan Me voy a comer manzana dorada ¡No! ¿Por qué no salió volando? Se vio sospechoso eso Muy sospechoso ¡Vas, hermano! ¡Aah! 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 Mira nada más La super estrategia del agua Súper, súper bien hecho Ahí estamos De a crack Esto se vio de a crack De a crack Ok Sigamos Ahora hay que subir Pero ya echaron lava O sea, no sé por qué veo tu pantalla Vamos Eh, déjate, digo ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Pasé al ladito de uno! ¿Estás jugando al camuflaje? ¡Órale! ¡Uah! 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 Ya para terminar Última partida Aquí en el Skywars Vertical Y esperemos Terminar los dos Al final Es el único objetivo Que nos falta Por cumplir Así que bueno Vamos a volverlo A intentar Y yo ya estoy muy emocionado Y caigo Oye, oye Sentí los nuevos golpes ¿Eh? Ya estoy listo Muerto, muerto uno ¡No! ¡Me llegó uno por atrás! ¡No! ¡No! ¿Quieres ver la hazaña? ¡Mira! Checa esta hazaña ¿Eh? ¿Listo? Te veo ¡Oh! ¡Ayuda va! Murió Como un héroe Puso ese cubo de agua Que puede que alguien salve Y bueno chicos Yo creo que ibas a dejar El video del día de hoy Que si ya saben Si les gustó Denle me gusta Suscríbete Recomiendenos Y cámarlo con sus amigos Y muchas gracias A ti Daniel 10 10 20 0 1 Por ayudarnos A entrar al mapa Porque de verdad Se ayudaba muchísimo Y él nos ayudaba A reiniciarlo Para que podamos grabar Y tengamos un buen video Así que muchísimas gracias Daniel Y pues aquí Culminamos el video Del día de hoy Así que nos vemos chicos Y ya saben Revienten eso Tom de like Para más mapas De este estilo Cuídense mucho Adiós Bye Wujuuu Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil